Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. Ronda 1. Capturad el objetivo. Selecciona a tu héroe. 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 ¡Ganada! ¡Muérselos! Puntuación 1 a 0 5 4 3 2 1 Ronda 2 Capturado los pedidos Tres 2 2 1 2 2 1 2 1 4 5 6 ¡Gracias! 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 Un pequeño revés Puntación Uno a uno ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! Me estoy acierto con el objetivo. Venid de una vez. No, 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 no. ¡Que vean cómo se hace! ¡Victoria! Jugada destacada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!